El cuchillo ¿Ya he comido estos cuchillos de Lorocos? No Arriba, mire ese floreado Son iguales Le voy a tomar una foto A los Lorocos En Parra, pero cerquita Vean esos tiernitos Se come ese Si, es lo igual que los Lorocos Digamos que si usted lo muele Queda lo mismo No hombre, ese nuevo para mi Ahí ve Esa es Esa es la gloria, lo voy a tomar una foto Si enfermo Esto se esconde Donde nacen las Parra de Lorocos Ahí está Ahí veo dos gajos Eso y el de más arriba Para seguir mirando Es que se puede mandar Que de quiera Me entiendo Miren como va ya Para la foto Si, es un montón Guache que diferente se ve ahora como ando grabando Mira Se mira más mejor Si, se mira más chido ¿Le he dado otra aplicación? No, es que le puse Este Más fotogramas por Segundo ¿Vos? ¿Vos que le darías? La que estaba en el coche ¿Vos? 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 Vaya, yo me voy cerrado Y no voy a fijar los patos ¿Vos? 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 Ay, aquí está el oroco Aquí ya no lo tomo ¿Hijo de puño? Hijo de puño ¿Vos? Es que lo que yo me llevo a la atención Es esto Lo muero Lo muero Es que ya vamos a estar más Miren Lo estoy pasando ¿Vamos? ¿La vamos a llevar? Si, pero si hay el oroco Oh diablo, ¿está vos? ¿Cuán? Aquí hay un palo Un charro que tiene el oroco Pero vamos a decir Si hay flores, aquí viejo ese olor no lo siente es un monte pero un monte diferente aquí hay un cerral, no sé por dónde está aquí pero hay mucha flor mirá, aquí arriba está tiene bastante quizás esa debe ser porque aquí no veo otra parra es aquí no, esa no de Loroco es esta esa no, así está ahí está Loroco, mire ahí está ahí está en el palito que yo fotos les quiero tomar para la gente que extraña estos vaciles es de Loroco aquí está otro digo pero no sé, mire mire cómo está ahí si, si es que hay no, aquí sí hay usted todavía no andaba con nosotros pero vinimos a buscar Loroco a finales del año pasado después de la temporada de sandías inicia la temporada de Loroco está muy bien estuve buscando que lleno solo granadilla un tantito no es tiempo para ir a las parras no, para allá viera las parras cómo se llenan hasta florella así que aquí es bueno traer a esta camisa manga larga viejo porque aquí sí pica este monte desgraciado de allá te ríes por algo no hace bulla usted no lo conoce diablo si trae un pijo quedaron más la de aquí arriba por lindero vamos a ver a ver, muestra la grenadilla la voy a tomar foto ya, hola hombre por eso estaba acá allá del animal mayor Luis, no me quieres acompañar no hombre ya vamos a ir armada vaya ahorita lo vamos a meter al monte y no estaría arriba el palo ¿el qué? no, no están llenitos pero la de arriba no me gusta que aquí están plantas sí señor hay una maletina dotada no le voy a leer vale en la casa está parras de loroco tienen sembradas si siempre se les sacan al menos para hacer un huevo palas de guayaba de montes y no los dejan crecer mira ya buruqueaste bien allá atrás allá y allí jala la ramita yo veo la guía bueno estamos en la selva no me hubiera gustado ser guerrillero no promete de pantalón me traje pantalones porque la pura carne de realidad me acordé de esta onda yo de que quisiera corrido aquí está la milba por allá hay una loroquera en barbaridad pero no sé si estará funcionando ahorita vamos a ver esperaste bueno como ya está acostumado a ralear así nos pasa nosotros trabajando con las manos todas raleadas ahí está la parra mira parra donde está esa no es loroco allá está loroco así aquí se vende no los esconda no aquí está la parra venga mire mire ahí está pero que deberían tener barrigo ahí están los gajos que no los vele este está va a ver de qué le está diciendo corta hay que llenar borsón vieras aquí en la temporada vieras como se llenan las parras ya empiezan a crecer no es que en la mera temporada es cierto aquel día que vinimos no sé si fueron una o dos maletinas las que nos llevamos yo de aquí me he llevado dos medios de loroco sin mentirle y yo he venido yo solo a nombre ojalá llenemos borsón de antes ahora me voy a afianzar el celular porque algo me da cositas y me voy a caer ya mira pues ya se los descoachaparon ya ya mira que ustedes no las hacen ir hermano mira mira acá hay ahí arriba no tiene ya aquí está la parrita eh aquí está la parrita eh por favor mira mira ah mi sangre güey ahí está la parrita eh la parrita eh la parrita eh a ver si hay bien si hay los rocos pero aquí hay de esas cosas que usted cortó pero aquí está el gran charral de loroco venga yo solo una mano ando me amarré el celular por si la mosca pero lo que pasa es que los han andado cortando de aquí se ve la parra una parra vieja que vacile lo de nosotros vamos a dar loroqueando buscando a lona porque dicen que el loroco de monte es mejor porque es indio como la sandilla la nombre puya pero que olorazo hecha sienten el olor sienten el olor en el video si huele rico a ver que dicen los suscriptores por mi pregunta ya lo cortaron todos hay yo no sé viejo yo voy más enfocado en grabar pero no le voy a echar una merugía metase ahí de ahí parra a su derecha y a su izquierda hay una grande que grande va y aquí este no sé qué onda ahí va amarrada en la rama bueno saludos a toditos los suscriptores nuevos del canal hace bueno el día de ayer yo compartí el video de juan carlos al que le dicen fuchi de atiocoyo y también maguibe pues lo compartí en la página de atiocoyo y al parecer le interesó a varias personas porque se suscribieron al canal quiero decirles de que pues bienvenidos al canal nosotros somos de nueva concepción chalatenango pero personalmente le tengo bastante cariño a atiocoyo nos queda bastante cerca cada vez que tengo la oportunidad me voy a meter a atiocoyo a pescar a las quebradas saludos a alexander canales amigo que tengo ahí en atiocoyo también a víctor que gracias a víctor fui a dar a atiocoyo y pues gracias por el apoyo espero que sigan ahí en el canal no olviden activar la las notificaciones den click a la campanita y el pulgar arriba por favor siempre olvido pedir de que le den like a los videos pero a veces yo lo tomo como como algo obvio pues algo natural pero pero si denle like a los videos eso ayuda bastante el canal sigan compartiendo los videos cada video que yo pueda que es referente a atiocoyo los voy a compartir en la página de atiocoyo el salvador atiocoyo en facebook y pues esa es mi idea que vayamos creciendo de esa manera haciendo un poco de publicidad y aquel que tenga bastantes seguidores en redes sociales que por favor le de seguir a las páginas de instagram y facebook en de nuestro el salvador y por favor me ayude a compartir todas nuestras publicaciones para llegar a más gente y conseguir más seguidores de nuestra familia y y y y y y Y y y